Como se acaba de mencionar, efectivamente son más de 300 millones de soles los que se van a invertir en estos 80 kilómetros que significa el tramo Lima-Canta. Pero no solamente es este tramo, amigos, sino es lo que viene detrás. Hoy día también quiero anunciarles que en el mes de julio, de aquí a unas semanas en adelante, estamos lanzando la convocatoria para la licitación del siguiente tramo. ¡Canta Guayay! Allí serán otros 400 millones de soles los que invertiremos, porque tenemos muy clara la prioridad, que es beneficiar a todos los pueblos que utilizan la carretera central, que sabemos hoy día está muy congestionada. Son más de 9 mil vehículos por día los que transitan por la carretera central. Y gracias a esta nueva vía alternativa, que es Lima, Canta, Guayay, Vicos, hasta Unich, donde se une con la carretera central, por lo menos el 30% del flujo vehicular de la carretera central tendrá esta nueva alternativa con los efectos positivos que esto significa. Pero no es solamente esta obra, además estaremos convocando en el mes de agosto de este año un tramo y en agosto del próximo año otro tramo para tener también una segunda alternativa a la carretera central. Me refiero a Guaura, Churín, Ambo. De esa forma estamos dando una solución que permita absorber la mitad del tráfico de la carretera central. No solamente para beneficiar a regiones como Cerro de Pasco y las del Oriente, que traen su mercancía y las personas hacia Lima utilizando la carretera central y ahora van a tener estas dos alternativas que hoy día empiezan a hacerse realidad, sino además también beneficiando a los ciudadanos de la región centro de Huancayo que ahora cuando vengan hacia Lima van a encontrar una carretera central más descongestionada gracias a estas obras. Amigos, el impacto es tremendo y para el gobierno es un placer y una satisfacción hacer realidad un reclamo y una necesidad tan, tan querida por todos ustedes. Para terminar, solamente quiero enfatizar que ese gran lema de este gobierno, que es la inclusión social, no se queda en una francia romántica y en una buena intención. La integración de los pueblos y la competitividad se logran a través de infraestructura y lo que hoy día nos convoca es justamente un reflejo de lo que este gobierno quiere hacer, la integración y la competitividad de nuestros pueblos para lograr esa inclusión social que es nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Gracias.